...improvisar como corresponde, mientras Manuel trata ahí de solucionar algunos temas. Parece que funcionaba todo perfecto hasta este momento. Bueno, no tengo nada demasiado preparado, pero ya que estamos en esto, vamos a tratar de hacer algún tiempito. Y en realidad, bueno, justo hoy, por ejemplo, me crucé con una partida, con una posición que tiene que ver con el tema. Vamos a empezar, pregunta Ema. Ema, estamos haciendo todo lo posible para empezar. Mientras tanto, mientras Manuel, que va a ser el profe de hoy, quien va a dar la clase de hoy, trata de solucionar algunos problemitas técnicos que tenía en su PC. Y le decía que, bueno, yo justo hoy me crucé mirando un poco algunas partidas. Ustedes saben que se están jugando particularmente un torneo muy importante a nivel mundial, por internet, como decía Manuel. Y bueno, hay partidas muy buenas, ¿no? Y hoy justo apareció esta posición que voy a tratar de compartirles. Bueno, y justo hay un motivo táctico. En serio, pregunta Máximo. Sí, se está jugando un torneo. Esa es la pregunta, se está jugando un torneo entre los mejores jugadores del mundo por equipos. Está muy interesante. Se traba, dice León. Bueno, voy a hacer, ya queda un problema más global con el internet, pero voy a hacer lo posible. Ustedes me dicen si se vuelve a trabar. Les recomiendo igual que desactiven las cámaras. Voy a poner acá, recomiendo que desactiven las cámaras. Bueno, y les voy a compartir esta posición. Bueno, me dicen si se ve la posición. A ver, a mí se me comparte la pantalla. Entonces, esperamos a Manolo. Se ve, dice Martín. Sí se ve. Ok, bien. Bueno, un poco menos funciona. Aclaro por las dudas que me deben estar viendo con un cartelito ahí abajo que dice Arbiter, Sabrina de San Vicente. Claramente no soy yo. Mi nombre es Matías Michailov, algunos no me conocen. Pero bueno, se ve que Sabrina estaba usando la cuenta hoy más temprano. Esa es por eso. Bien, esta posición que alguno ya dijo ahí de quién es. Ya me robó la idea, pero bueno, no importa. Esta posición se produjo el día de hoy en una partida, en ese torneo a nivel mundial que les comentaba. Más temprano, ¿no? Se está jugando en la mañana acá de Uruguay. Lo pueden seguir en chess.com. En cualquier lado, en realidad. Pero bueno, chess.com es el sitio donde se está jugando el torneo. Así como suena. Chess.com. Lo voy a escribir ahí. Por si alguno no lo conoce. Sí, se jugó el día de hoy esta partida. Y bueno, Aronien jugaba de blancas. En una posición, bueno, una partida muy larga. Estas ya están jugadas 40 y pico. Y juega el blanco. Y bueno, realmente Aronien se encontró, mejor dicho, encontró un recurso táctico, justamente. Por eso decía que tiene que ver con lo que iba a comentar Manuel hoy. Para ganar la partida. Pero primero, capaz que les conviene, o nos conviene a todos, analizar. En primera instancia, quién está mejor y por qué. Y cuáles son las chances de cada uno en esta posición. ¿Qué les parece a ustedes? Está igualada. Está mejor el blanco. Está mejor el negro. ¿Qué características tiene la posición? Bien, que hay pocas piezas. Está mejor el blanco, dice Máximo. Más o menos. ¿Por qué estaría mejor el blanco? Si eso es lo que... El fil negro no juega mucho. Bien, eso es verdad. Eso es verdad. El fil negro está un poquitito... fuera de juego. Pero también es cierto que se puede activar fácilmente. Por ejemplo, ahí podríamos encontrar una diagonal para activarse. Igualdad, dice Martín. Peonache. Bueno, si no sé bien qué quiere decir. Está a punto de hacer mate. Bien. ¿Dónde hay mate? ¿Cuál es la amenaza de mate? El negro está inmovilizado. Muy bien. ¿Dónde es la amenaza de mate? En G7. Muy bien. Bien. En G7, ¿no? Ese peón en la fila 3 mete miedo. Bueno, eso es verdad también, ¿no? El negro tiene un peón en sexta, en realidad, o en tercera para el blanco, que puede presentar algún peligro para el blanco. Es verdad que ahora está bien bloqueado por el rey. Bueno, la reina ataca esa casilla. Bien. La dama ataca G7, junto con el fil. Y esto es lo que decían, ¿no? Estas flechas. Tanto Ema como Máximo, bien. Dicen que el blanco está amenazando constantemente el punto G7, ¿no? Con las dos piezas que tiene. Dos de las tres que tiene, amenaza el punto G7. Y eso hace que la dama esté inmovilizada, creo que ponían por ahí, ¿no? No pueda, la dama del negro no pueda moverse mucho. La dama además no puede apoyar su peón. Muy bien. Pero en sexta. Pero bueno, ¿cómo hace el blanco entonces? Si el blanco está amenazando mate en G7, está bien. Pero el negro también está sólido, ¿no? Tiene bien defendido el punto G7. No hay una tercera pieza del blanco, o al menos no parece, que vaya a colaborar para amenazar con más piezas el punto G7, ¿no? Entonces, ¿cuál puede ser la idea de Aronian? Que ya les adelanto, juega con blancas y juega el blanco. Preguntaban por ahí. Mientras me sigo comunicando con Manuel a ver si me logra solucionar. Dama, B7. Rey, E3. H4. Van tirando ahí algunas jugadas. B4, dice Tomás Zapramian. Alguien está tocando la pantalla. Voy a poner para que nadie pueda... Acá. H4 tira otro, otro más. Hay dos H4. Hay un B4. Y hay un Dama B7 y un Rey E3. H4 y después G5. Martín Rodríguez dice que hay que tener en cuenta en Dama G5 de las negras. Bueno, las negras sí pueden... Las negras sí pueden cambiar las damas. Bueno, pueden llegar a un final del fil de distinto color, ¿no? Que eso generalmente... Hoy no es día de finales, fue ayer. Pero generalmente hay bastantes posibilidades de tablas, ¿no? Depende un poco de la posición, pero... H4. Bueno, vamos a ir analizando rápidamente. Manuel me dice que puede ser que esté. Así que lo muestro bastante rápido. H4. Es verdad que nos pueden comer en G4, ¿no? Y la Dama sigue defendiendo... Sigue defendiendo G7. ¿No? Rey E3, otra idea que habían mencionado. Bueno, acá hay que ver, ¿no? O bueno, si efectivamente nos cambian las damas y este final, ¿qué pasa? Parecería ser que el blanco no progresa, ¿no? No puede sacar ningún peón pasado, entonces no debería pasar mucho. Y bueno, no sé si habían mencionado alguna otra. Bueno, Dama B7, alguna jugada de este estilo. Pero, a ver, el blanco mantiene las amenazas sobre G7, pero... Bueno, incluso podrían darle hack acá y hay que tener cuidado, ¿no? Dama G5. Eso no. Dama G5... Es peligroso, ¿no? Porque incluso me están entrando con Dama E3 y creo que me van a dar mate. Entonces, hay que tener un poco de cuidado también. Bien, entonces, todo lo que vemos, en realidad, lo que ve Aroñán, es que todas las jugadas del blanco, que en realidad no significan progresar, no estarían llegando a ningún buen puerto, digamos, desde el punto de vista más estratégico, si se quiere, ¿no? O sea, no puede presionar más la posición del negro. B4, dicen que no la vi, no la analicé ahí, es intencional. ¿Por qué B4? Porque, ojo, que acá me pueden comer A por B3 al paso, ¿no? Y ahí estoy sacrificando un peón, ¿no? Cuidado. Entonces, ¿qué pasaría si B4, que es interesante desde el punto de vista de que si el negro no hace nada, bueno, ahí sí, ¿no? Me queda un peón libre, que no es poca cosa. Pero el tema es si me comen en A por B3. Bien, me van comentando. El peón A puede llegar a coronar, eso está bien, ¿no? O sea, igualmente nos queda un peón pasado. Bien. Bueno, acá creo que si A4, hay que tener un poquitito de cuidado, porque puede venir B2, ¿sí? Yo sacrifico ese peón y me como el de A4. Entonces, bueno, el negro ahí no debería tener ningún problema, más se queda con peón de ventaja. Pero, por ahí están tirando la jugada correcta, ¿sí? Luego de B4, que efectivamente es la jugada que hizo Aranian. A por B3, es casi único, obviamente. Y bueno, alfil B2, signo de admiración, ¿no? ¿Por qué alfil B2? ¿Cuál será la idea? Y con esto voy casi cerrando. Bloquea, bloquea, bloquea. Sí, bloquea, está bien, ¿no? Bloquea y sobre todo deja sin... Exactamente, muy bien Nicolás. Y este... Máximo también lo dice por ahí. Sobre todo deja sin juego al alfil, ¿no? El alfil de C2 está... Bueno, no tiene casillas, no va a poder moverse más. Y además, exactamente evita la jugada B2 del negro, que bueno, cambiaría los peones en el flanco dama y... Y bueno, la partida ya se encamina ahí sí a las tablas, ¿no? Entonces ahora, el negro está en una especie de subson, ¿no? El peón A va a intentar coronar, y si el negro, bueno, va a defender la coronación con la dama, ahí sí se encuentra con el problema del mate en G7, ¿no? Entonces, bueno, no tener jugada del fil y no tener jugada de dama, incluso al final, acá sí lo pierde, ¿no? Ahora tenemos que contar la cantidad de casillas. El blanco está a cinco de coronar y el rey negro está muy lejos. Entonces, bueno, B4 fue efectivamente la jugada en esta posición, la posición inicial. B4 es la jugada signo de admiración que hizo Aronian y terminó ganando la partida, ¿no? Seguía por B3 al fil B2 y, bueno, creo que, si no me equivoco, hicieron alguna jugada más, pero abandonó en pocas jugadas, ¿no? Bueno, nada, es un poco dejarles eso. Triple signo de exclamación, dice Martín, sí. Sí, sí, realmente fue una obra de arte, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, en esta posición que parece que no hay nada, encuentra este recurso, justamente es un recurso táctico, donde Aronian tiene en cuenta que, obviamente también factores estratégicos, ¿no? Estoy atacando un punto en G7, pero el negro lo tiene muy bien defendido. Cuando yo tengo una debilidad que estoy atacando, pero el rival lo defiende muy bien, muy firmemente, generalmente lo que tenemos que hacer es buscar una segunda debilidad, o si se quiere una fortaleza nuestra, en este caso fue el peón pasado, el peón pasado A, que funciona como distractor, y cuando el negro se ocupa del peón pasado A, le voy a dar más, ¿no? ¿De cuánto tiempo era la partida? Era una partida rápida, creo que están jugando 25 más 10, o una cosa así. Pero lo pueden chequear porque realmente no me acuerdo. Bueno, creo que el menos de emergencia sirve. Pueden mirar estas partidas, debe haber un montón de recursos tácticos más, obviamente. Ahora voy a ver si puedo darle a Manuel, si puedo darle los permisos. A ver si me escucho ahora. Ahí te escuchamos. Perfecto. ¿Y me ven la posición? ¿Ven el tablerito mío? Todavía el tablero no, pero puede ser porque... A ver, ahí te di los permisos. Ahí sí. Ahora sí. Perfecto. Ahora se ve perfecto. Bueno. Ya ha solucionado el tema. Yo me callo. Y ahora quedo en el chat. Bueno, muy buena la posición, la verdad que vimos recién. La verdad, el Micho, un maestro que estaba con ejemplos de último momento. Y bueno, un poco para retomar la línea, yo pensaba, cuando me dijeron hablar de táctica, pensaba explicar un poco qué es la táctica, tratar una definición. Pero bueno, dada la emergencia y que los vi que estaban muy ámbitos de encontrar jugadas, vamos a empezar a ver qué les parece esta posición. Yo acá, no sé si llegan a leer lo que les puse, si no se los leo, la táctica la podríamos definir como una secuencia de jugadas. Como una secuencia de jugadas en las que un bando consigue un objetivo. Ese objetivo generalmente se asocia con la táctica de ataque de mate, pero la táctica está presente en las más diversas facetas del juego. Y acá un poco les puse la posición esta para que, bueno, vamos a empezar a trabajarla, vamos a empezar a ver qué es lo que les parece. Y bueno, quiero ver un poco las ideas que se les van ocurriendo. A ver si logro ver en el chat qué es lo que van poniendo, porque todavía no estoy logrando visualizar las ideas del chat. Vayan escribiendo a ver un poco qué es lo que les parece, como siempre, como en toda posición, lo que debemos empezar a analizar es justamente material de más para el blanco muy bien. Ahí ya dicen una jugada torre 2, dice Rubén, para cambiar con el alfil de 6. Más que cambiar sería justamente ganar la pieza, ¿no? Entonces, bueno, acá es un poco lo que yo quería hacer especial en cap bien. En primer momento tenemos que el rey blanco está acorralado, que anota Juan Pablo, que es un poco lo que estoy viendo. Tenemos un final de clara ventaja blanca, eso no cabe dudas, tenemos material de más, pero bueno, como todo final va llevando, va obligándonos a bueno, a sumirnos en el modo justamente de paciencia, o podemos recurrir a lo que son las soluciones tácticas. Y entonces el tema pasa muchas veces, se atranca un poco, me ponen ahí, a ver ahora si está mejor. Bueno, ahora está mejor, perfecto. Bueno, les estaba comentando que teníamos un final con material de más, donde la partida viene de una iniciativa que fue consolidándose, y que ahora en blanco normalmente se encontraría lo que sería iniciar un plan estratégico de avance de sus peones. Pero bueno, como se trata de justamente de buscar la táctica, acá quería que hagan el esfuerzo de poder buscar una secuencia más o menos forzada, en realidad después van a ver que podemos sacar el más o menos, pero justamente nos va a ir llevando a la posición. Yo creo que todos los que estaban ahí dijeron Torre 2 como primera opción. O sea, eso fue lo que se hizo. Torre 2 plantea la amenaza de al field de Zay, como bien dijimos hace un ratito. Entonces, a ver, en el chat no los veo que están activos, alguien escriba algo en el chat. Ah, perfecto. Bueno, el Torre 2 fue lo de la primera jugada como ya la sugirieron, Rey F7 la respuesta del la retirada forzada del Rey. Y acá es donde tienen que tomar una decisión. Que muchas veces es lo que termina privándonos a la hora de la táctica de seguir buscando. porque muchas veces el freno de la táctica no está tanto en la táctica en sí mismo, sino en el bloqueo mental que nosotros mismos nos hacemos justamente de no seguir buscando. Acá, ¿cuál sería la jugada normal que harían ustedes si tuvieran esta posición en un torneo? ¿Qué es lo que pondrían? Rey B1 me dice Martín es la primera jugada es la jugada normal de cualquier ajedrezista Máximo también anota como todos están con Rey B1 bueno, esa es la jugada que yo cuando entro en toda esta línea pensaba originalmente pero la táctica muchas veces tiene ese qué sé yo de que no estoy de acuerdo poner Juan Pablo con Rey B1 alfil B7 alfil B7 no es posible por ninguno de los alfiles porque los dos son negros bueno, les decía muchas veces alfil D2 ah, ahora alfil D2 puede llegar a ser una puede llegar a ser otra opción pero bueno alfil D2 viene torre por A2 y el negro quieras o no está logrando comer alfil C7 con lance siempre es bueno tener algún lancecito que otro siempre esa es clave pero no, en realidad acá lo que tenemos que que ver es si hay una secuencia forzada que logre el objetivo cuál sería el objetivo en esta situación como cualquier posición de ajedrez con material de más sería una simplificación nos bastaría para poder llegar al objetivo que es lograr una posición en este sentido desde el punto de vista estratégico si lográramos cambiar una torre evidentemente nuestra situación sería mucho más fácil porque ni que hablar que un final de alfiles con dos peones de más consolidadaría la ventaja y le quitaría todo contrajuego por aquella famosa frase de Tartacover que todos los finales de torres son tablas ¿no? entonces acá es cuando aparece la idea justamente de buscar y qué es lo que prendió esa llama en mí en ese momento era la idea de que tenemos una torre que está ocupando la quinta fila y no tiene movilidad hacia los laterales entonces jugué torre E5 pero bueno evidentemente tuve que encontrar una continuación suficiente ante la respuesta natural que era torre por A2 y en esto se requiere lo que es la Martín bueno queda encerrada la torre pero yo diría esto fue la primera impresión que que tuve cuando se me ocurrió torre 5 evidentemente llevar de eso a una a una conclusión a una conclusión a una conclusión este de que no solo que queda encerrado justamente empiezan a aparecer los contrajuegos con alfil F6 empieza a aparecer las ideas de mate para acuérdense que estamos tratando de consolidar una posición y de repente se nos está dando vuelta bien Máximo pone torre A2 B3 alfil C1 rey B1 alfil C1 ganando la torre el tema es que alfil F6 yo voy a tener que sacar mi torre y me van a dar mate en A1 esa es la imagen que nos complica también a la hora de a la hora a la hora de llegar a una solución se va a poner están están llegando muy bien a las ideas y las están encontrando lo que está faltando es un poquito de orden para poder consolidar y llegar a una oriente precisa porque justamente la táctica y lo que quería mostrar tiene que lograr ser definitorio en este caso mi lugar es a torre por A2 yo a torre por A2 lo que lo que jugué fue rey B1 para que el orden sea correcto entonces la jugada forzada es torre A4 y ahora como si ven tenemos la la torre la torre negra no tiene casillas está en su única casilla posible que es la casilla A4 pero jugando B3 torre A3 y ahora cuando decían alfil C1 que es la otra posibilidad que parecería sencillo viene justamente la posibilidad de alfil F6 y otro otra solución con el famoso mate pero bueno hay una continuación más bonita que en realidad era lo que quería mostrarles y creo que en este momento ya creo que están en condiciones de encontrar para para llegar al final con una utilización de la geometría del tablero clave a ver si se les ocurre la idea vieron que ahí les marqué con les marqué la diagonal de la debilidad torre por el 7 dice Marcos rey por el 7 y ahí cuál sería la jugada alfil D2 porque si jugáramos alfil C1 viene si jugáramos alfil C1 tendríamos torre A5 si por ejemplo en este momento hiciéramos torre por rey por alfil C1 new variation tenemos la posibilidad de torre A5 y se nos escapó la torre y con eso se nos escapa el triunfo pero tenemos la tenemos una jugada fina en este momento que nos permite alfil C1 en lugar de torre 7 bien eso también es una transposición el alfil C1 porque en realidad alfil C1 en lugar de torre 7 va a jugarse alfil F6 pero no es la idea que quisiéramos hacer no termina siendo lo precisa después comíamos en B4 pero acá ahí estaríamos si ven la diferencia en esta posición estamos llegando a un final de alfiles con los peones de más decisiva pero no tenemos la transición al final de peones que bueno que ya sabemos que la ventaja material se va a imponer entonces por eso la continuación de la partida fue justamente torre por E7 rey por E7 y acá viene la jugada que para mí es brillante que anota Hugo que es alfil D2 alfil D2 tiene la plantea la amenaza directa de alfil por B4 jaque la torre no puede retirarse A5 porque con alfil B4 también tenemos una captura en A5 y E7 tenemos el doble ataque y este entonces de esta forma la única jugada para impedir alfil B4 porque si el negro jugara rey E6 por ejemplo vendría alfil por B4 y la torre queda encerrada nuevamente la única jugada sería A5 se llama horquilla Manuel y acá tenemos alfil C1 y ahora sí la torre queda encerrada y este no tenemos más solución ahora rey E6 bueno rey E6 y la posición sigue alfil por peón por rey A2 y tenemos un final de peones donde tenemos ventaja en los dos blancos acá mi rival ya decidió abandonar para que vean lo gráfico que fue esto es un ejemplo de cómo la la táctica se utiliza para llegar a una situación decisiva evidentemente podía haber intentado rey C5 y rey por y bueno este final después se va voy a avanzar del otro lado esto es lo que terminan siendo los disparadores esto fue lo que me sirvió a mí para transmitir llevar la posición de aquel final que si bien era ventajoso estaba más o menos claro cómo debía ser el juego y luego de Torre por Rubén me estás poniendo Candela pone ya pasó una hora bueno no sé ah bueno bueno este bueno este era el primer ejemplo que les quería mostrar no sé si les quedó más o menos claro quizás fue un poco un poco desordenado por el por el producto que de los problemas informáticos y por eso tuve que apurar un poquito el tiempo para para poder trabajarlos pero bueno la idea era que que ustedes vieran en esta primera posición tengo otra que vamos a que voy a poner a continuación que ya es de táctica más normal de lo que es ataque de mate para que para que disfruten un poco más con la con lo que es el ataque pero que termina siendo una demostración de que la estrategia muchas veces da paso a lo que es la consecución táctica de un objetivo en este caso el objetivo concreto era la simplificación y llegar a esta posición decisiva donde evidentemente no hubo un ataque de mate pero si estamos ante una situación donde no tiene más sentido seguir analizando la posición entonces vamos a pasar rápidamente al siguiente ejemplo así ya los tenía tres pero les voy a poner dos porque bueno tuve ese inconveniente ese inconveniente informático bueno acá vamos a tomarnos los primeros instantes para ir mirando la posición yo jugaba de negras frente a Luis Rodi en el campeonato uruguayo del 2016 yo en aquel tiempo todavía estaba bastante ágil con el cerebro y bueno lograba crear este tipo de posiciones de ataque donde como verán se produjo un intercambio donde el blanco logró generar sus peones pasados en el flanco dama que evidentemente de seguir la partida en un curso estratégico van a coronar y van a generar una ventaja decisiva y el el negro tiene sus peones en en el centro que están lejos de coronar pero evidentemente le dan un buen control del juego le dan un buen control de la de la situación que tiene necesariamente que aprovecharse en un ataque al rey entonces aquí tenemos la la situación la situación de que poder encontrar una jugada de ataque ¿no? ¿no? juega el negro el negro es el que está jugando cuando están tres puntitos siempre es que juega el negro estamos estamos todos de acuerdo en que la situación está llegando a su punto máximo de tensión y que el blanco tiene una ventaja decisiva en el flanco en el flanco dama y que el negro para poder oponerse a ese avance va a requerir de medidas extraordinarias ¿no? Rocío me acota muy bien torre 2 bueno en realidad torre 2 es la jugada que se va de las manos que es la que parece más consecuente es la que parece más consecuente desde la desde la posición con la idea del ataque pero bueno acuérdense que muchas veces en las partidas uno va va viendo las situaciones y este torre 2 permite que el blanco tenga un caballo de 5 que en definitiva termina atacando la dama y el alfil de D3 y con ese doblete si desaparece el alfil de D3 también entra en juego la torre de C8 y se cambia una importante pieza ofensiva por un caballo en C6 que si bien está ocupando una hermosa posición va justamente a quitarle mucha fuerza al ataque blanco y que en definitiva alguien tiene control remoto de la posición muy bien máximo eso fue un poco lo que lo que vieron ambos jugadores en esta partida el tema que yo les quería decir y por esto viene la posición está elegida que muchas veces la táctica tiene ese componente de de una cuestión prácticamente de fe porque en realidad lo más normal hubiera sido como dice como dice Máximo que torre 2 caballo de 5 se cambia y que dejemos de mirar pero como bien pone anota Tomás ahí es cuando surge la idea la idea de alfil E4 en este momento en realidad más que caballo que caballo de E5 la jugada correcta era caballo de 4 pero bueno no viene el caso hubiera sido una posición complicada y hubiera permitido una secuencia de tablas mediante torre por G2 y alfil E4 pero bueno la idea un poco es que disfrutemos la clase y que demos rienda suelta a nuestra capacidad táctica y que en definitiva logremos potenciarnos bueno Tomás vos diste con esa llama con ese fuego inicial que es la jugada alfil E4 pero la jugada alfil E4 implica un compromiso muy importante amenazas de mate sí estamos de acuerdo pero en realidad si vamos a sacrificar nuestra dama deberíamos de de tener visto todo porque si no y máximo cuando acá todavía hay varios hay varios damas de 8 jaque damas de 8 jaque después de caballo de 7 ahí varias situaciones que tenemos que tener presentes ¿qué les parece? alfil E4 ¿son capaces ustedes de poder visualizar el mate hasta el final? ¿o les parece que se va a obtener tablas exclusivamente en lo que es la táctica es un momento es un momento importante de la posición porque uno de los postulados es no frenar en esos momentos en que nos parece que fallaron volvió volvió Nahuel estamos en este momento que es casi que es casi decisivo donde el blanco se encuentra ante la situación de tener que que defenderse de lo que es el mate y tiene que elegir entre capturar la dama con caballo por D7 o jugar previamente dama B8 jaque y después comer en D7 gana el negro me anotan por ahí frango franco me pone torre G2 ria H1 torre G3 ria H2 torre G2 ria H1 torre G5 rey H2 caballo F3 pero están poniéndole la línea con todo Gonzalo si la dama cuando jugamos al file 4 la sacrificamos torre G2 el tema es que hay que hacer una continuación precisa para poder torre F2 puede ser buena una buena jugada blanca pero es que torre por F2 ahora no es posible no es posible que다면 gober no es posible que que pare hermoso es que debe ser Ahora está jugando el blanco, ahora responde el blanco, ¿no? Eso es lo que ustedes tienen que estar más o menos claro. Tomás, en el momento que juegas caballo f3 saque, ¿puede volver a rey h1 el blanco? Ah. Ah. Igual le dieron con otra idea defensiva, que también encuentra... Dama b8 en este momento. Bueno, pero Dama d8 ahora, cambio las damas y estoy comiendo en g2. Y estoy ganando una pieza limpiamente, ¿no? Acá ya por lo menos lo que han dicho todos, veo un poco cuáles son las ideas. Y para irles resumiendo, alfil por f4 mate, me pone Tomás cuando juega rey h2. El tema es que alfil por f4 hay un alfil g3 también ahí. Y si lo haces en la línea esa de torre por g1, ahí aparece un torre g3 para defenderse del mate. Pero igual Tomás estás por el buen camino, te lo debo decir. Hay un detallecito solamente que le está faltando, que es cómo asegurar el mate a todos. Y si torre g1 ahora. Muy bien. Ya un poco acá lo que siempre tienen que ustedes a la hora de jugar sus partidas, es importante que determinen bien las jugadas candidatas o ideas candidatas, según la terminología que se quiera utilizar. Si ya usan la famosa terminología de Cotobre en sus libros, piense y juegue como un gran maestro. O la terminología de Agar, que habla justamente de la maestría del cálculo y habla de las ideas candidatas. Ya sea que usen una u otra, lo que tienen que hacer es justamente terminar de definir qué ideas hay, qué ideas candidatas ocurren, les pueden aparecer y de esa forma ustedes evaluar. Torre g1 es la primera idea, quizás la idea más pasiva, que deberíamos buscarla al final. Esta es la última partida, sí. Porque la otra no nos da el tiempo, porque justo como arranqué tarde. La idea que tendríamos que empezar a mirar, para después trabajar, es justamente que nos coman la dama en d7. Caballo por d7. Ahí viene. Torre por g2, como bien dijeron. Rai h1 es forzada. Y ahora, ¿cuál es el jaque que tendrían que dar? Torre por g3, torre por g3. Les voy a poner un... A mí en realidad les confieso que a mí lo que me gustaría poder jugar en este momento, sería torre de dedo jaque, que no es una jugada legal, porque está el caballo. Rai g1, caballo, f3, jaque. Recuerda, repito, no es legal lo que estamos haciendo, porque el caballo sigue estando en d2. Pero si yo pudiera jugarlo, lo haría así. Y entonces iría llevando... a la idea de mate en f1. Entonces, eso es un poco lo que vi que yo tenía que hacer, pero no podía hacerlo justamente por el tener el caballo en d7. Entonces, toda la secuencia de jugadas que va a seguir ahora va a tener como objetivo liberar la casilla d2 para que la torre pueda dar un descubierto en ese lugar. ¿Me lograron seguir en ese razonamiento? Entonces, ahí ya se van a dar cuenta de cómo se nos facilita la hora de encontrar la solución, tener una visión abstracta lo suficientemente desarrollada. Porque ahí la solución es fácil. Torre g3, como bien venía diciendo, bueno, un caballo h2, un alfil de 3 mate sería. Obligado acá. Torre g2, obliga del molino. Réa h1. Torre g4, jaque. Torre g5 terminaba haciendo más o menos lo mismo, pero bueno, es equivalente. Obligado acá. Caballo f3, que por ahí le había dicho Tomás. Obligado, rey h1. Caballo h4, jaque. Rey h2. Torre g2. Rey h1. Y como verán, 10 jugadas después de la posición inicial, sí tenemos la posibilidad de jugar torre d2, jaque. Con idea de rey g1, caballo f3. Si el rey va para acá, recibe mate en h2. Y si el rey va para f1, recibe mate en d3. Sí, cuando jugué torre d2, vi la secuencia. No voy a negar que con mucho miedito de estarme obviando algo y que me sentía muy respaldado con la idea de que tenía siempre una repetición de talas por perpetua, ¿no? Porque, bueno, tampoco vamos a hacer ver estas frentes tan largas muchas veces nos genera a que tengamos muchas dudas a la hora de buscarlo. Pero sí tenía esa confianza extra, ese backup extra que me terminaba dando la posibilidad de hacer tablas en cualquier momento. Y nos está faltando ver dos ideas parecidas. Porque en la partida no se jugó esto. Se jugó con... En la partida se terminó jugando con dama b8, jaque. A lo que siguió rey h7, caballo por d7. Y... No, antes no, Marco. Creo que lo revisé con el motor y la continuación es la precisa esa. Y en esta posición, intercalando el caballo, el dama b8 y rey h7, procede el mismo mate que vimos a continuación. Torre g2, rey, pack. Torre g2, jaque. Rey h1. Torre g4, rey. Caballo, jaque. Caballo por. Esta misma maniobra de hace un ratito. Eso fue lo que sucedió en la partida. En la partida abandonó ante el caballo f3. Y nos quedaba ver la última alternativa, que también ustedes bien la mencionaron, dentro de las posibilidades defensivas, que era justamente la posibilidad de jugar torre g1. que era una nueva... Con dama b8 defendés f4, sí. Esa puede ser una diferencia con aquellos que estaban viendo un mate en f4. Que estaban viendo la posibilidad. Por eso el mate era el otro. Quizás en ese detalle tienen razón. Que el alfil f4... Se puede hacer si el blanco comiera directo en d7, pero bueno, al tener la posibilidad de intercalar dama b8, teníamos que buscar una línea que no cuente. Quizás fue un bloqueo mental que tuve en la posición. Yo me acuerdo que lo intercalé con dama b8. Fue cómo calculé la entrada de la pieza. Y acá tienen el torre g1, que es la otra posibilidad. Esta es una jugada más defensiva. Yo creo que la intuición ya nos puede ir diciendo que acá la cosa viene bien. Pero bueno, evidentemente hay que saber encontrar una jugada. ¿Y qué se les ocurre ahora? Muy bien, Franco. Caballo f1. Rey h1. Muy bien. Muy bien, Sol. También esa... Pero caballo por f3, tened cuidado que nos pueden comer de f3. A esta jugada está este contratruco. Por eso es más preciso caballo f1, jaque. Y acá se abren dos posibilidades. Torre por f1, torre por g2, rey h1, y dama h3 mate. Que es un mate bastante tradicional. Pero tenemos esta que es más bonita. Porque justamente nos permite dama por h3 jaque, obligando al f1 por h3. Ah, no, no es posible. Perdón, perdón, perdón. Niñez. Está clavado. Bueno, eso sí fue un fantasma que se me ocurrió volver ahora. Yo en realidad siempre pensaba que daba mate en h2. Pero no terminaba siendo más directo aún. Estas cosas que uno siempre cuando va revisando, a pesar que mira con la compu, uno hasta que no lo vuelve a ver, dama h3 ya es mate directamente. Esto me vas a acordar de una anécdota que me hizo Topalov cuando visitó Uruguay en el año 2013 y dio una conferencia en el Club Bango República. Y él decía que estaba jugando una partida con Kasparov la primera vez que le ganó y estaba tan concentrado que buscaba las líneas, buscaba las amenazas. Y de repente Kasparov abandonó. Y en realidad le da la mano, le daba miedo decir por qué abandonaste, se va para la pieza y los compañeros de pieza en la Olimpíada le dicen ¡Oh, qué bueno! Sí, pero no puedo entender por qué abandonó, es que le dabas mate en h2. Y era que justamente que Kasparov había abandonado y Topalov estaba tan concentrado que no había visto, que sabía que estaba en una posición decisiva, pero lo había logrado ya fulminar, aunque no había visto el remate exactamente. Bueno, un poco esta era la idea de lo que les quería mostrar en el día de hoy, estas dos partidas. La tercera, bueno, quedará para una próxima edición. Les quiero agradecer a todos ustedes la atención de haber escuchado, haber participado y haber comentado. Espero que les haya servido para todos, para poder desarrollar la táctica. Espero que se hayan quedado con las ideas que les quise transmitir. Justamente que la táctica puede servir para muchas más cosas que solo dar mate. Y lo importante que es que no pierdan la fe. Que muchas veces las grandes ideas tácticas son a partir del momento en que parece que la continuación no puede. La tercera van a ver que no va a faltar la oportunidad. Creo que la federación nos va a dar la posibilidad de seguirnos reuniendo. Y bueno, agradecerles a todos ustedes y a la federación por esta oportunidad. Y bueno, invitarlos a que se queden en casa y sigan disfrutando de este maravilloso juego. Que bueno, para estos tiempos de cuarentena es ideal. Y bueno, ya nos volveremos a encontrar todos en algún torneo por ahí. Un abrazo para todos y hasta la próxima.